...administrativo e introducción al derecho de la Universidad de Madrid Católica y de la Universidad Iberoamericana. Fue pasado vocal de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Secretario General de la Juventud Revolucionaria Dominicana, desde abril de 1998. Desempeñó las funciones de coordinador de las comisiones permanentes del Senado de la República Dominicana, del 98 al 2000. Actual coordinador de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, desde la cual ha tenido la oportunidad de representar a la República Dominicana por ante los diferentes organismos internacionales, así como coordinar la política interinstitucional para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Es actual presidente del Grupo de Negociación de Propiedad Intelectual del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, con rango de secretario de Estado durante el periodo del 16 de agosto del 2000. Fue miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, de la Asociación Interamericana de Abogados, del International Trademark Association, y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. Es autor de la columna de Propiedad Intelectual en la Gaceta Judicial, autor del libro Derechos Intelectuales de la República Dominicana, y tiene una concentración en arbitraje, derecho corporativo, marcas de fábricas, derecho de autor, patentes, derecho bancario, derecho internacional, laboral, derecho fiscal, privatización y litigios. Definitivamente, señores, esta es una noticia que nos ha descolocado absolutamente a todos. Yo creo que esto dificulta la ya de por sí compleja situación que tiene el presidente y su gobierno. Es una situación muy delicada, muy delicada, muy delicada. Y no tiene que ver con delincuencia, sino que tiene que ver con un tema de seguridad. Esto es un agravante que se le coloca a la ya de por sí complicada situación de seguridad que estamos viviendo en el país. El presidente había hecho unas declaraciones en un tono muy enérgico. Y definitivamente ha ocurrido que, bueno, yo creo que es un tema en el que tenemos que involucrarnos absolutamente todos sin que le saquemos capital político a una situación como esta. Es una tragedia, es una verdadera tragedia. Y ojalá que ninguno de los partidos o las franquicias políticas quieran sacar capital político de una desgracia como esta. Ya les decíamos, si usted se pone en contacto con nosotras en este momento, que una persona muy cercana al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, penetró en su despacho tras el dar la autorización. Nos comentaba nuestro colega Wilson Pérez que la secretaria le había preguntado si él quería que llamaran a la seguridad. Y que la respuesta del ministro Jorge Mera fue que no. Miguel Cruz era una persona de sus afectos, que era un miembro de su equipo y que no había ninguna necesidad de llamar a los miembros de la seguridad del despacho. Y pues se produjo eso según las distintas notas de los portales, de los periódicos y de distintos medios que sirven en noticias. Fueron cuatro los disparos hasta este momento que estuvimos conversando con Wilson Pérez. La información que tenemos es que no hay, esta persona está atrincherada todavía dentro del ministerio y que está amenazando con suicidarse. La otra información que tenemos es que sí se ha podido evacuar parte del personal del ministerio que estaba en la sede en ese momento, que se ha podido evacuar ese personal y que no está permitido el ingreso de ninguna persona ajena al entorno o los organismos de seguridad, los organismos de socorro. No está permitido el ingreso hasta la sede del ministerio de medio ambiente. Yo digo lo mismo que nos pasó a todos, creo que lo que nos pasó a nosotros como equipo es lo mismo que tiene que estarle pasando a mucha gente. Además de consternación y escenas de dolor en el ministerio de medio ambiente, lo que hay es una cara de incredulidad. O sea, nosotros nos hemos encontrado con nuestros compañeros de trabajo y lo que hemos escuchado es no puede ser, o sea, no puede ser, no me lo creo, no me lo creo, no es posible. Bueno, pues un dato que no hemos compartido con ustedes, el licenciado Jorge Mera es padre de un diputado de la nación, que es el licenciado Orlando Jorge Villegas, es un diputado de la nación. Entonces, ahí dentro, sí tuvimos la oportunidad de ver un camión de SWAT, tuvimos la oportunidad de ver ingresar hasta la sede del ministerio, tuvimos la oportunidad de ver el ingreso de unidades de CENASA y el 911 y unidades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ya tendremos la oportunidad de conversar más adelante con nuestro compañero Winston Pérez para que nos dé alguna actualidad de la situación que se está viviendo, del ambiente que se está viviendo en la sede del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, es incredulidad. Lo que podemos decir es que es incredulidad. Yo les decía que nuestro programa hace un giro absoluto en su contenido en la tarde de hoy y que más adelante tendremos la oportunidad de hacer conexión, contacto con Wilson Pérez para que nos dé alguna otra información. Nuevamente, esta es una situación, o sea, estamos hablando de que no es solamente padre de un diputado de la nación, es también el hermano de una viceministra y persona muy, muy, muy cercana del presidente. El presidente se supone que debe partir mañana, se supone que el presidente debe partir a la cumbre latinoamericana que se celebra en Los Ángeles, pero habría que ver si esta agenda se mantendría ante un hecho de esta naturaleza, porque, de nuevo, no se trata solamente de Orlando Jorge Mera, se trata del asesinato de un ministro de su gobierno. Yo me imagino que esto debe significar un cambio en la agenda del presidente. Lo que podemos decir, puedo leer aquí notas del pasado ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, que en su cuenta de Twitter plantea, Cuánto dolor por la tragedia de Orlando Jorge Mera, una alta pérdida de un buen profesional, un político decente, funcionario capaz y, sobre todo, gran ser humano. Que Dios Todopoderoso dé consuelo a su familia y amigos en momentos de tanto dolor. Estoy viendo una actualización de Roberto Cavada que dice que el equipo SWAT sacó al victimario de Orlando Jorge Mera del edificio de Medio Ambiente. Y leo esta nota que viene en la página de noticias del periodista Roberto Cavada. Estoy a la espera de que cargue esta noticia. El equipo SWAT, dándoles una actualización, el equipo SWAT sacó al victimario del ministro Orlando Jorge Mera, quien estaba atrincherado en el Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo a los datos, mantuvo a una persona como rehén. La rehén fue identificada como Carolina y la misma ya se encuentra a salvo. El perpetrador es Miguel Cruz, alias El Curita, que ya ha sido sacado de su trinchera. Se atrincheró en el ministerio, pero que ya el equipo del SWAT ha podido sacarlo. Sacarlo y sacarlo con vida. Dice esta nota que supuestamente se entregó. Los SWAT se retiran del Ministerio de Medio Ambiente. Aparentemente han controlado la situación a lo interno. Esa es la información más reciente. Esta es la información más reciente que tenemos hasta el momento. Argenida Romero, periodista de Diario Libre, dice, lo único confirmado hasta ahora es la muerte del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. Hasta ahora se ha dicho, sin confirmar ni verificar, que hay varios heridos y que quién disparó se encuentra dentro de la sede del ministerio, lo cual contrasta con lo dicho por el periodista Roberto Cavada en su página de noticias, en su portal de noticias, que dice que ha sido retirado por el equipo del SWAT, el perpetrador de esta tragedia. Bartolomé Pujals, miembro de este gobierno, dice Orlando Jorge Mera, siempre fue una persona de fino trato, decente. Su participación de política siempre giró en torno a las ideas. Su muerte es una tragedia. Los dominicanos tenemos que reencontrarnos para lograr un pacto por la paz y la convivencia pacífica. El portal Ndigital, un amigo de Orlando Jorge Mera, presumiblemente fue quien lo mató mientras estaba en su despacho. Uchi Lora hace alusión a esta tragedia y dice que, bueno, y esto ya lo habíamos visto, pero hay fotografías de Orlando con Miguel Cruz, cercano, muy cercano, muy, muy, muy cercano. Bueno, seguimos a la espera de que nos den alguna actualización de la situación que se está viviendo en este momento. Nosotros justamente la tarde de hoy tenemos una conversación y trataríamos el tema del duelo a propósito de unas charlas magistrales que estarían celebrándose en nuestro país. Y creo que me parece, sin creo, me parece muy oportuno que tengamos la oportunidad, perdonando la redundancia, de tocar este tema, sobre todo porque se ha tratado de una muerte inesperada, una muerte trágica inesperada. ¿Cómo se procesan las muertes trágicas? ¿Cómo se procesan las muertes inesperadas? De esto conversamos con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, el dolor por la pérdida. De eso hablamos un poco más adelante. Ya volvemos.